Muy a pesar de Leticia, la princesa Leonor prepara el plan perfecto que la aleja de Zarzuela. En los últimos tres meses la vida de la princesa Leonor, 18 años, cambió para siempre, asumiendo retos que marcan un antes y un después en sus días como heredera al trono, ya que inició su formación militar, juró a la bandera y, además, fue la gran protagonista de la jura a la Constitución ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, todavía debe enfrentarse a uno de los desafíos más complicados, aprender técnicas de combate. La princesa de Asturias ingresó el pasado 17 de agosto a la Academia General Militar de Zaragoza, donde continúa con el legado del rey Felipe y que la preparará como futuro mando supremo de las Fuerzas Armadas. Durante sus estudios, la hija de la reina Leticia no recibirá ningún trato deferencial del resto de sus compañeros, con quienes, según se observó, mantiene una excelente relación. Los próximos pasos de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín donde aprenderá técnicas de combate. Una vez que la princesa Leonor complice su primera etapa de formación en Zaragoza, automáticamente iniciará su segundo cursado en la Escuela Naval de Marín, en donde será parte de las diferentes clases para aprender técnicas de combate. De hecho, los responsables de la educación de la heredera al trono tendrán el trabajo de ser quienes le enseñen a usar ametralladora, fusil, lanzar granadas y, sobre todo, a camuflarse en el bosque al ser un ejército de tierra. Prácticas de francotirador con fusil, sesiones de tiro con ametralladora o técnicas para cruzar obstáculos con una cuerda. El sitio donde el próximo año la princesa Leonor iniciará una nueva etapa de entrenamiento, será en el campo de tiro y maniobras de Parga, en el municipio lucense de Guitiriz, tal como lo diveló, el debate, medio que detalló cómo será la rutina de la hermana de la infanta Sofía en sus prácticas diarias. Lo primero que deberá hacer es una carrera de media hora y después tendrá actividades de diferentes estilos, prácticas de francotirador con fusil, sesiones de tiro con ametralladora o técnicas para cruzar obstáculos con una cuerda.